La continuidad de los simulacros nacionales ha tenido efectos positivos en comerciantes y compradores del mercado municipal de Granada, quienes cada vez son más los que participan y ponen a prueba los conocimientos que han adquirido. Así fue demostrado en el cuarto simulacro nacional, orientado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Tuvimos ahora una mayor afluencia de personas, salieron lo que es 85 mujeres, 68 varones, 3 niñas, 2 niños, 2 personas en sillas de ruedas, una señora y un señor, y tuvimos 7 heridos en lo que es el simulacro. La gente lo ha visto con buenos ojos, se sienten muy alegres que tenemos un Gobierno que se preocupa por el bienestar de la ciudadanía. Los comerciantes también valoran como positivo el hecho que el Gobierno los esté preparando para salvaguardar sus vidas ante cualquier eventualidad de la naturaleza. Yo considero que el Gobierno es lo mejor que está haciendo porque está poniendo a su pueblo en alerta para que todo el mundo pueda salvar también sus vidas, porque también tenemos que ver que solo los bomberos y la policía no pueden dar abasto, entonces tenemos que poner nosotros en nuestra parte. Durante los cuatro simulacros realizados en este 2015, se miró la evolución que tuvo cada uno de ellos, donde la ciudadanía ha aprendido a prepararse y a tomar sus propias medidas de seguridad desde las familias, barrios y comunidades. Desde Granada, para más noticias en menos tiempo, Ulises Busto Chávez.